Todos nos contagiamos de ese sentimiento de dolor que nos pasó, pero no nos debe contagiar para no valorar lo que se hizo. O sea, no podemos borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva seguramente están pensando en los otros 18 equipos que no pudieron llegar a la final. Pero nosotros tenemos que ver qué hicimos bien para llegar a esa final, ver qué hicimos bien en esas finales, hasta el minuto que nos castiga y que el mérito también del rival. ¿Y cómo podemos mejorar eso? A ver, el dolor existe y la frustración también. No le tengo miedo a la palabra fracaso. Para mí esa final perdida es un fracaso, uno más en mi vida y en mi carrera. Pero conociéndome, he tenido fracasos más grandes en mi vida y he perdido cosas más valiosas en el día a día en mi vida. Y me he levantado al otro día y no me he rendido, ¿verdad? Y en este caso este fue mi mensaje a mis jugadores, ¿verdad? Que son tan jóvenes. Que se apoyen en lo que hicieron. Que sepan que algo hicimos mal o no nos alcanzó para no ser campeones. Que algo hizo bien el rival también y tiene todo el mérito porque llegó a esa final y la consiguió. Pero que de ahí para adelante lo vamos a volver a intentar. ¿Qué es lo que hace el común de las personas en el día a día? Esos anónimos que todos los días se levantan y que pierden más cosas que una final en el día a día y que incluso saben. Yo les decía el otro día a mis jugadores, este mundo, la gran mayoría de este mundo, que no tienen la bendición de ser jugadores de fútbol o ser técnicos de fútbol, se levantan el día a día sabiendo que nunca llegan a una final. Sabiendo que no les va a alcanzar a fin de mes. Sabiendo que todo lo que le quieren dar a sus hijos no se lo pueden dar. Y algunos podrán decir, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con todo. O sea, porque el fútbol... Dejé pasar porque si no... El fútbol es un espejo y es un reflejo para muchas otras cosas en la vida. Entonces, yo valorizo lo hecho. Lo considero un fracaso, uno más en mi carrera. Así como he tenido algún éxito. Alguna vez salimos campeones, algunas veces. Pero no me rindo. O sea, ni borro todo, ni acepto todo. Lo que tenga que corregir, lo trataré de corregir en los entrenamientos, que es lo que yo hago. Entrenamiento. Yo soy un entrenador. Y a partir de ahí, a partir de lo que el año pasado conseguimos, trataremos de llegar a eso. Como es un campeonato diferente a todos en el resto de América, por lo menos que es donde yo he podido competir, sé que no puedo pensar en ser campeón si antes no clasifico entre los ocho. Entonces, mi primer objetivo otra vez será clasificar entre los ocho, convencer a mis jugadores de que podemos hacerlo. Y después que logremos ese objetivo, vendrá el siguiente, que es ganar los cuadrangulares y después tratar de llegar a la final y ganarla.